El día de hoy vamos a revisar el pulido de las piezas de aluminio de la arroya lente. Pueden ver, hay zonas, hay marcas que no se quitan porque están causando zonas de corrosión. Recuerden que el aluminio regularmente está oxidado, se oxida inmediatamente con el aire, pero la capa de óxido es completamente transparente y la zona de corrosión queda por abajo de esa zona de oxidación. Por eso no tenemos acceso y tenemos que pulirlo. Enseguida les muestro que es lo que utilizo para esta tarea. Alternativas para el pulido del aluminio de nuestros discípulos. Yo la verdad he utilizado anteriormente esta pasta especializada para el pulido de aluminio. Como pueden ver, también sirve para magnesio y aluminio. La verdad el resultado con esto ha sido bastante bueno. En otra ocasión, también utilicé un producto para remover rayaduras de corte tino. También un buen resultado, este producto de 3M. También se puede utilizar con bastante buenos resultados. Hay diferentes maneras de hacer el procedimiento. La verdad es que hay quienes recomiendan utilizar lana de acero. Yo en este caso tengo la que es muy, muy fina. Hay otras personas que utilizan regularmente lijas que van utilizando progresivamente hasta llegar al nivel del grano de 1200 o incluso más finas. Yo la verdad, con la experiencia que tuve con la lana fue buena. En este caso hice la combinación de lana con este producto de 3M. Cuando he utilizado la otra pasta de Moders, esta la aplico simplemente con un paño de lana y pulir hasta que quede con brillo. Después de esto se puede agregar una capa de cera. Puedes utilizar cera de carnaúba en pasta o bien cera de carnaúba líquida. Igual puedes aplicar en el resto de las superficies para obtener un excelente brillo. Regularmente el procedimiento yo lo hago a mano. Hay quienes utilizan taladro con alguna borla que puede ser de diferentes materiales. Lo más popular es que sea una borla de lana. La verdad es que se ahorra bastante tiempo. Yo de hecho por ahí tengo también una borla que no he utilizado. Yo en este caso a mi Royal Envy le coloqué la defensa, lo cual hace difícil que pueda entrar fácilmente la borla en todas las superficies. Eso suelo hacerlo a mano. Ahorita vamos a hacerlo a mano y vemos el antes y el después. ¿Les parece?